¿Qué es la lista de los candidatos? En la Junta Electoral nos realizan observaciones sobre tres candidatos y sobre color y número de la lista. Teníamos 48 horas para subsanar esas observaciones, lo hicimos, presentamos todo el día lunes a las 21 horas y esperábamos la respuesta en el día de ayer para saber si nuestra lista estaba oficializada o no. Hay muchas cosas que no quedan claras, ¿sí? Hay muchas cosas que no quedan claras. Por ejemplo, no me parece transparente que la Junta Electoral elabore un acta con la misma escribana que la lista opositora. O sea, creo que son, no sé si corresponde o no, pero son desproligidades, diría yo, o no se ve transparente. ¡Gracias!